La inflación del mes de mayo finalmente se conoció ayer, sorprendió porque fue más baja que la de abril, fue 7,8% y en abril había sido 8,4%. Estamos hablando de nuevamente un valor altísimo, 7,8% está entre los valores más altos para un mes de los últimos 20 años. Pero el hecho de que haya desacelerado, bueno, implica un respiro para un gobierno que cuando salió justamente aquel 8,4% del mes de abril, temía ya estar abrazando una inflación de dos dígitos mensuales para mayo. Yo te lo vengo contando porque nosotros acá seguimos la medición semanal que hace sobre el precio de los alimentos y las bebidas, la consultora LSG y en los supermercados se notó que se frenaron los alimentos en la tercera semana del mes de mayo y eso era evidente que iba a tener repercusión sobre el índice general porque es lo que más pesa. En definitiva, lo que terminó salvando a Sergio Massa de mostrar otra vez una inflación superior a la del mes anterior fue clavar el dólar y frenar los precios de la verdura. Básicamente fue eso, fue una intervención sobre el mercado central que permitió que se vendieran mucho más baratos que en abril el limón, la naranja, la lechuga y otros vegetales que componen la canasta básica. Esos rubros que tuvieron incluso caídas nominales de hasta el 25% y el hecho de que haya frenado la carne llevaron a que la inflación de alimentos fuera 5,8%, o sea, bastante menos que el promedio y justamente lo que empujó el promedio para abajo fue eso. 5,8% aumentaron los alimentos y bebidas durante el mes de mayo, pero cuidado, porque frente al mismo mes del año pasado, el aumento de ese mismo rubro fue del 118%. Entonces, ya pasando a mirar la comparación interanual y no el número del mes solamente, ahí caemos en la cuenta de qué grave que es la situación, ¿no? Porque estamos con una inflación arriba del 100% que cada mes que pasa es superior porque empieza a incluir meses que también fueron muy inflacionarios. Y lo admitía incluso ayer el propio presidente Alberto Fernández, en un reportaje que le dio a un podcast que hacen chicos de Nación de Buenos Aires que se llama Oligarcas de la Nada, esto dijo respecto de la inflación. La inflación es un problema muy serio de la Argentina, muy, muy serio. ¿Arrancó conmigo? De ninguna manera, de ninguna manera. En este contexto podés decir, bueno, tu inflación llegó al 100% o podés decir, bueno, tu inflación se multiplicó por 2 cuando en el resto del mundo se multiplicaba por 6, por 7, por 8, por 10. Podés decir eso, ¿sí? Podés decirlo. Tener los dos análisis. De cualquier manera, no se puede vivir con una inflación del 100%. En eso vamos a estar de acuerdo vos y yo. Bueno, a mí me resulta alucinante que el presidente de la nación diga en un reportaje, vamos a ponernos de acuerdo en que así no se puede vivir, como si él fuera un espectador de la situación. No lo es. Es alguien que tuvo bajo su control la política económica. Él dice que no, dice que se la boicoteaban socios de su propia coalición, o socias más concretamente. Pero más allá de eso, en todo caso, es responsabilidad de ambos no haber podido estructurar un plan económico que evitara que la inflación se multiplicara por 2. Ahora, también es cierto que Macri dejó una inflación altísima, del 54%, pero este razonamiento de que acá se multiplicó por 2 y en otros países se multiplicó por 4, por 5 o por 6, ignora el nivel absoluto de la inflación. Porque pasar de una inflación del 2% a una del 10% es un problema para los países ricos. Hoy, por ejemplo, me decían ejecutivos de una multinacional que los ejecutivos argentinos le están enseñando a los de Europa cómo es vivir con inflación. Cómo hay que planificar, por ejemplo, los precios, cómo hay que hacer los balances en una economía con inflación. Pero claro, son economías que tienen inflación del 8%, del 10%, del 12% como mucho, no del 118%. Bueno, la nuestra en alimentos es del 118 interanualmente y en el nivel general es del 114. Esto está empezando a resentir también la actividad porque por el lado de la demanda hay mucha gente que no llega a compensar este incremento de precios, entonces tiene menos poder adquisitivo para comprar todo y compra menos de todo. Y eso hace que se frene la economía. Entonces, la economía que ya viene con mucha inflación empieza además a estancarse y entra en lo que configura el peor de los mundos para habitar una economía que es la estanflación. Bueno, hacia ahí nos estamos dirigiendo con ventas de autos que empiezan a frenarse, ventas de motos que empiezan a frenarse, ventas de bienes durables que empiezan a frenarse y un crédito que cada vez más gente pide porque no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, pero para el cual cada vez menos gente califica porque no tiene los ingresos suficientes como para que un banco les preste guita o para que alguien les ofrezca fiado o financiado un producto durable que de otro modo no podrían comprar. La verdad es que la inflación de mayo fue un respiro para el gobierno nacional. Marcó una desaceleración que ya había anticipado también el dato municipal, el dato del índice de precios que elabora el gobierno de la ciudad. Y eso, que es un respiro en términos políticos para arrancar la campaña para el oficialismo, también es un respiro para los que vivimos de un ingreso fijo. ¿Por qué? Bueno, porque se nos pulverizó un poquito menos de lo que esperábamos el ingreso que tenemos durante el mes de mayo. Ahora, la realidad es que la inflación va a seguir así de alta. Va a seguir así de alta durante toda esta transición y no está claro que vaya a bajar salvo que haya un acuerdo político de cara a la asunción del próximo gobierno. Por eso, si se ponen a festejar por este dato, están equivocados. Porque puede ser un mal de muchos la inflación acá. Ah, fue un mal que duplicó Macri en su momento, que más que duplicó Macri, es un mal que afecta ahora a esta política económica. Y es cierto, hay muchos países que tienen más inflación que la que tenían. Pero el razonamiento de Alberto Fernández es completamente disparatado. No se puede decir que acá aumentó menos o que se multiplicó por menos veces y que entonces es menos grave que en los países en los que pasó del 2 al 10%. Porque allá se multiplicó por 5, pero está en el 10%. Acá se multiplicó por 2 y está arriba del 100. Está claro que puede ser un consuelo, pero ya lo dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.